Punto número 7. Hallar X. Usar propiedades del logaritmo, inciso A. En este ejercicio vemos que en el miembro izquierdo de la ecuación tenemos tres términos, o sea, a la izquierda del igual, y a la derecha tengo dos. Entonces, notemos que los tres primeros términos, los tres términos del primer miembro, tienen todos logaritmos. Están todos afectados por un logaritmo y son todos de la misma base. Tenemos base A. Por lo tanto, podemos aplicar las siguientes propiedades. Todos aquellos logaritmos que están precedidos por un signo más pasarán a formar parte de un solo logaritmo y sus argumentos, que son X y 4, pasarán a multiplicarse. Afectado por el mismo logaritmo, con la misma base, estarán los argumentos de aquellos términos que tienen signo negativo. Pero, pasarán a estar dividiendo a los que estaban, a los argumentos de los logaritmos que estaban con signo positivo. Entonces, ya tenemos logaritmo en base A, un solo término con logaritmo en base A a la izquierda y un solo logaritmo con base A a la derecha. Entonces, por ley uniforme, se anulan los logaritmos. Esto sucede porque tengo un solo término a la izquierda y a la derecha. Y nos queda directamente esta ecuación. Solamente los argumentos. 4 quintos, que está multiplicando la X, pasa dividiendo. También esto se podría escribir como 12 sobre 4 quintos. Y luego la división se puede transformar en multiplicación si invertimos la fracción de la derecha. O sea que en lugar de 4 quintos ponemos 5 cuartos y multiplicamos esto. Podemos simplificar cruzado. En este caso, la cuarta de 4, 1 y la cuarta de 12, 3. Hacemos 3 por 5 y el resultado es 15. Otra manera de despejar podría haber sido el 5 está dividiendo, lo paso multiplicando. Y el 4 que está multiplicando lo pasaría dividiendo. O sea, aquí abajo. El 5 pasó para arriba y el 4 para abajo. Y ahí, bueno, simplificar la cuarta 1, la cuarta 3 y de todas maneras nos queda 3 por 5, 15. La manera en la que te quede más cómoda estará bien. Vamos al inciso B. Aquí tenemos un, dos, tres términos a la izquierda del igual. Vamos a pasar el 1 hacia la derecha para que solamente nos queden términos afectados por el logaritmo en la izquierda. A continuación, como tengo en ambos casos base 10, recordemos de que si no está... Si la base no está escrita, se sobreentiende de que es logaritmo en base 10. Entonces tenemos la misma base en estos dos logaritmos. Como este es positivo y este es negativo, el argumento del primero irá en el numerador y el del segundo irá en el denominador. A continuación, vamos a expresar este logaritmo en forma exponencial, aplicando la definición. Recordemos de que lo que se hace es tomar la base, elevarla al logaritmo que sería el resultado. Y esa operación nos da el argumento de la expresión original del logaritmo. Entonces nos quedaría 10 a la menos 1 igual a x a la quinta sobre 10. ¿Qué es lo que tenemos en este lugar? 10 a la menos 1 es igual a el argumento. Y ahora despejamos. Aquí tenemos 10 a la primera que está dividiendo, pasará multiplicando para acá, para la izquierda. Podemos aplicar propiedades de potencia ahí como tenemos la misma base. Y acá tenemos exponente 1. También tenemos una multiplicación. Entonces cuando tenemos una multiplicación de potencias que tienen igual base, los exponentes se suman. Y hago 1 menos 1, algebraicamente no. 1 menos 1, 0. Por lo tanto tenemos 10 a la 0 y sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. El 5 pasa como raíz, raíz quinta de 1, 1. Y ahí termina el ejercicio porque ya llamamos el valor de x. Recordemos de que tenemos que tener un resultado que al sustituir en la expresión original, o sea, sustituyendo el 1 acá, y en todas las x que puedan aparecer en la expresión, en este caso solo tenemos la x en el primer término, al sustituir ese 1 tenemos que tener siempre argumentos positivos. Por ejemplo, si la expresión fuese logaritmo igual a x menos 2 y sustituimos la x por menos 1, vamos a tener, perdón, la x por 1, vamos a tener acá 1 menos 2. Y 1 menos 2 es menos 1. Y tendríamos que rechazar la solución de x igual a 1 porque me hace que un argumento sea negativo y en el logaritmo no tenemos argumentos negativos. Entonces, en este caso, está todo bien, la solución sí puede ser 1 porque ningún argumento de la expresión terminó siendo negativo por ninguna razón. Vamos a el inciso C. Tenemos a la izquierda 3 términos, de los cuales 2 están afectados por el logaritmo, por lo tanto, el que no está afectado pasa a la derecha. Hago 20 más 6, que es 26. Los dos son positivos, por lo tanto, los argumentos se van a multiplicar y van a estar afectados por un solo logaritmo de la misma base de los sumandos. Recordemos que esto se hace únicamente si las bases son iguales. Entonces, x cuadrado por x es x al cubo porque se suman los exponentes, 2 más 1. Es 3. Luego, aplicando la definición, 3 elevado a la 26 debe ser x al cubo. 3 elevado a la 26 debe ser igual a el argumento, o sea, igual a x al cubo. El exponente 3 pasa como raíz cúbica hacia la izquierda. Como no se puede simplificar el 26 con el 3, hallamos dos números que sumados nos den 26. Estos dos números son el 24 y el 2. 24 más 2 es 26. Y el 24 se puede simplificar con el 3. La tercera y la tercera 8. Entonces nos queda 3 a la octava y adentro de la raíz 3 al cuadrado que es 9. 3 a la octava es 6.561. Esa sería la respuesta. Vamos a resolver el mismo ejercicio de otra manera, también aplicando propiedades y vos elegís de qué manera trabajar. Cuando tengo un exponente en el argumento de un logaritmo, ese exponente puede bajar a multiplicar a la expresión. Entonces este 2 bajará para acá y quedará expresado de esta forma. El 6 pasa a la derecha y hacemos de nuevo 20 más 6, 26. Ahora sí tenemos los mismos logaritmos en los dos términos que nos quedaron. Y recordemos que si no tengo nada en esta posición, tengo un 1. Estos dos términos son semejantes porque los logaritmos son exactamente iguales. Entonces sumo 2 más 1, que me da 3. Entonces tengo 3 veces este logaritmo. Y ya esos dos términos se sumaron y me quedó uno solo. Luego este 3 que quedó multiplicando pasa dividiendo. Tendríamos entonces 26 tercios. Luego aplicamos la definición. 3 elevado a la 26 tercios debe ser igual a x. Que es lo que está escrito acá. 3 a la 26 tercios igual a x. Aplicando la propiedad que nos permite expresar una potencia como raíz, que es la que está en este momento. El denominador va como índice y el exponente va como exponente del radicando. Si aplicamos esta propiedad, podemos expresar la potencia en forma de raíz de esta forma. El denominador pasa como índice y el numerador como exponente del 3. A partir de aquí continuamos de igual manera que en los pasos anteriores. Esta raíz se distribuye en estas dos. Se simplifica el 3 con el 24. Y así obtenemos 3 a la octava. Resolvemos y nos da el mismo resultado. En este caso vamos a hacer la comprobación para corroborar de que está bien. Porque la cartilla nos daba una respuesta distinta a la que obtuvimos. Entonces vamos a hacer la comprobación con el valor de la respuesta que nos da la cartilla y con el que hallamos nosotros. Comprobación con x igual a 9 para el inciso c. Entonces esta era la ecuación y vamos a sustituir la x por el valor 9 que es lo que nos daba la respuesta negativa. Una vez que sustituimos la x por 9 nos queda de esta manera. El 9 factorizado es lo mismo que 3 al cuadrado. Entonces vamos a analizar esta parte. 9 al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado al cuadrado. Ya que 9 es 3 al cuadrado. Luego hacemos potencia y potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 2 es 4. Por eso es que 9 al cuadrado es lo mismo que 3 a la cuarta. Por lo mismo, acá el 9 lo expresamos como 3 al cuadrado. Y continuamos. Tengamos en cuenta lo siguiente. Logaritmo en base a de a a la n es igual a n. O sea, cuando tengo igual base que la base del argumento, el resultado será el exponente de esa base. Entonces, si tenemos logaritmo en base 3 de 3 a la cuarta, el resultado será 4. Y lo mismo sucede acá. Logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, como tengo la base y la base del argumento igual a 3, el resultado será el exponente, o sea 2. Hacemos la cuenta. 4 más 2, 6. Menos 6, 0. Como vimos, o como nos indica la consigna, el resultado tenía que ser 20. Por lo tanto, está mal la respuesta. Vamos a comprobar con el valor que teníamos nosotros. Para eso lo vamos a expresar primero a ese valor de una manera más sencilla. Si factorizamos el 6.561, nos dará 3 a la octava. El 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Luego, esta raíz la podemos expresar como potencia escribiendo un exponente fraccionario. Ya sabemos que esto va como numerador y el índice como denominador. Tengo multiplicación de potencias de igual base, por lo tanto, pongo la misma base y sumo los exponentes. Entonces, hacemos 3 elevado a esta suma. 8 más 2 tercios es 26 tercios. Entonces, vamos a verificar con esta cantidad, que es la que nosotros hallamos, pero expresada de esta manera, porque así será más fácil operar. Tenemos nuevamente la consigna y sustituimos x por 3 elevada a la 26 tercios. Nos queda entonces de esta forma. Bien. Ahora lo primero que vamos a hacer es aplicar acá una propiedad a la potencia. Una potencia elevada a otra potencia se debe, para resolver, multiplicar los exponentes. Entonces hacemos 2 por 26 tercios y el resultado de 52 tercios, la base queda como estaba. Todo lo demás baja tal cual. Ahora, si tengo igual base del logaritmo que la base del todo el argumento, dijimos que el resultado es el exponente. Por lo tanto, logaritmo en base 3 de 3 a la 52 tercios va a ser 52 tercios. Lo mismo pasa acá. Logaritmo en base 3 de 3 a la 26 tercios será 26 tercios. El menos 6 baja al igual que el 20. Hacemos la operación. Podemos hacer todo de una, pero acá hicimos paso a paso para que se pueda ver. Hacemos 52 tercios menos 22 menos 26 tercios es igual a 26. Lo podés corroborar con la calculadora. Luego hacemos 26 menos 6 y nos da 20. Por lo tanto, ahí podemos ver de que este es el resultado correcto. Inciso D. Logaritmo en base 5 de 5x más logaritmo en base 5 de x igual a 3. Tenemos dos términos a la izquierda que tienen igual base. Por lo tanto, como los dos son positivos, los dos términos, podemos exponer todo esto bajo un solo, afectado por un solo logaritmo en base 5 multiplicando en el argumento del nuevo logaritmo a los argumentos originales que eran 5x y x. Ahora hacemos x por x que nos da x cuadrado el 5 baja. Aplicamos la definición para transformar la expresión logarítmica en una expresión exponencial. Por lo tanto, nos queda 5 al cubo igual a el argumento que es 5x al cuadrado. 5 al cubo está acá igual al argumento. Despejamos la x entonces pasando del 5 dividiendo. Ya sabemos que si tengo división de potencias de igual base se restan los exponentes hacemos 3 menos 1 que nos da 2. El cuadrado pasa como raíz. Se va esto con esto y nos queda simplemente 5 que es la respuesta. Inciso D nuevamente pero vamos a usar otro método. vamos a aplicar otras propiedades y vos decidís con qué trabajar. Bien. Cuando tenemos una multiplicación en un argumento también podemos expresar ese logaritmo en dos términos. es el paso inverso de una de las propiedades que veníamos haciendo. Este único término se puede expresar en dos términos en los que tenemos en cada uno logaritmos de la misma base y cada uno de los factores pasa a ser un nuevo argumento. como se están multiplicando estos dos nuevos términos serán positivos. Entonces esta expresión está conterida acá. La propiedad de la que estamos hablando es esta. Logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Nosotros estuvimos trabajando al revés. Cuando teníamos una suma la transformábamos en un solo término en donde se multiplicaban los argumentos. Este es el paso inverso. Bien, entonces esa propiedad mencionada la estaríamos aplicando para esta parte. El otro término baja y cuando tengo el argumento igual al la base igual al argumento dijimos que el resultado es el exponente que en este caso sería uno que no estaba escrito. Entonces estaría ahí. Podemos escribir otra propiedad entonces que el logaritmo en base a de a siempre va a ser uno cuando sea exactamente igual y no tenga acá ningún exponente. Sabemos que ese exponente es uno e irá en este lugar. Podemos pasar ese uno hacia la derecha restando y hacemos tres menos uno dos. Por otro lado acá tengo dos términos semejantes son exactamente iguales. Entonces tenemos en cada término uno de cada uno sumamos esos coeficientes uno más uno dos. Tengo dos veces logaritmo en base cinco de x. Ya dijimos que tres menos dos tres menos uno es dos y este dos pasa ahora dividiendo. Dos dividido dos uno y recién aplicamos ahora la propiedad la definición del logaritmo para transformar esto en una potencia. Entonces decimos cinco a la primera es igual a x. Cinco a la primera es igual a x. Ya sabemos que todo número elevado a la primera es el mismo número así que x será igual a cinco es el mismo resultado que obtuvimos con el método anterior. Y si soy antes del igual tenemos uno dos dos y tres términos. Vamos a escribir de nuevo el ejercicio pero por una cuestión de comodidad a estos paréntesis los vamos a poner con corchete pero son signos de agrupación así que funcionan de igual manera. El menos dos lo pasamos para el otro lado sumando y los dos términos que están afectados por el logaritmo se quedan acá. Como tienen la misma base y los dos son positivos lo que vamos a hacer es poner estos dos argumentos multiplicándose adentro de todo el argumento nuevo del nuevo logaritmo. Entonces es este argumento por este argumento todo lo que tenemos acá. Como tenemos multiplicación y la multiplicación es conmutativa podemos poner el nueve primero y multiplicar x más uno por x más uno que sería x más uno al cuadrado ya que los términos son idénticos. También podríamos decir que como tengo igual base se suman los exponentes hago uno más uno y el resultado es dos. A continuación aplicamos la definición del logaritmo nueve al cuadrado debe ser igual al argumento que tenemos acá. no resolvemos no resolvemos la potencia porque vemos que este nueve lo podemos mandar dividiendo y aplicar la propiedad de restar los exponentes ya que las bases son iguales entonces hago dos menos uno uno y me queda simplemente nueve a la primera. También si hubiese resuelto esto te quedaría ochenta y uno dividido nueve que sería de todas maneras nueve. Trabajas como te quede como. El cuadrado pasa como raíz la raíz de nueve tres y como esto ya te quedó sin exponente el uno puede pasar restando hacia la izquierda. Tres menos uno dos y ahí termina el ejercicio. Inciso F En este ejercicio tenemos logaritmos naturales o neperianos. Se indican con LN en lugar de LN pero el funcionamiento es similar. La única diferencia es que el logaritmo natural de cualquier número es lo mismo que decir logaritmo en base E de ese número. Entonces se toma como obvia la base E al escribirse LN. Vamos entonces a ver cómo hacerse. Si tenemos una suma ya sabemos que ponemos el mismo logaritmo y se multiplican los argumentos originales. x al cuadrado por x es x al cubo y ahora aplicamos la definición del logaritmo. Recordemos de que tenemos una base E y tendríamos E a la octava es igual a el argumento x al cubo. El cubo puede pasar hacia la izquierda como raíz cúbica y ahí tendríamos el resultado expresado como raíz. veamos otra forma de resolver el mismo ejercicio que es bajando el exponente como coeficiente del primer logaritmo y ahí tenemos términos semejantes tenemos exactamente el mismo logaritmo por lo tanto acá tenemos 2 logaritmos de x más 1 logaritmo de x logaritmo natural serían 3 logaritmos naturales en total sumando los coeficientes 2 más 1. Ahora podemos pasar el 3 dividiendo y aplicamos la definición nuevamente recordemos que acá tenemos base E entonces tendremos E a la 8 tercios debe ser igual a el argumento que es x luego aplicamos la propiedad de la potencia para transformar una potencia raíz recordemos que el numerador va como exponente de la base que tengamos y el 3 como índice de la raíz que sería el denominador por cualquiera de las dos formas obtuvimos el mismo resultado inciso G en este caso tenemos tres términos a la izquierda del igual dos de los cuales están afectados por logaritmos por lo tanto pasaremos el término numérico independiente para el otro lado menos cuatro como más cuatro cero más cuatro cuatro en cuanto a los logaritmos como los dos son positivos y tengo la misma base se quede un solo logaritmo con esa base y se multiplican los exponentes los argumentos perdón entonces hacemos x por x que es x al cuadrado y el cuatro baja como está ahora aplicamos la definición dos a la cuarta debe ser igual al argumento o sea a cuatro x al cuadrado el cuatro lo podemos escribir como dos al cuadrado lo pasamos a ese cuatro expresado en forma de potencia dividiendo dos a la cuarta dividido dos al cuadrado es dos al cuadrado ya que cuatro menos dos es dos simplemente se resta los exponentes porque las bases son iguales y finalmente el cuadrado pasa como raíz cuadrada hacia la izquierda se va la raíz con la potencia y así obtenemos el resultado que es dos y si es h en este caso tenemos que tener cuidado porque el exponente escrito de esta manera no acá significa que tengo todo todo este logaritmo elevado al cuadrado y lo podemos escribir así para no confundirmos pongo todo esto adentro del paréntesis y el cuadrado afuera de ese paréntesis de todas maneras significa lo mismo es para tener en cuenta y para no equivocarnos igual en un futuro puedes trabajar con la expresión tal cual está bien ahora vamos a aplicar lo que se llama cambio de variable es una técnica para hacer el cálculo más cómodo vemos que lo que está dentro del paréntesis se repite en el otro término entonces a esto que se repite vamos a cambiarle el nombre y en lugar de poner logaritmo en base 2 de x vamos a poner a entonces en esta ubicación escribiremos a y acá también para que la expresión se vea más cómoda y así sea más cómoda de trabajar entonces el logaritmo en base 2 de x va a ser lo mismo que decir a si sustituimos la a en esta posición y en esta posición nos quedará a al cuadrado porque este cuadrado va a estar acá menos 5 a y eso sería igual a 0 nos queda entonces una ecuación cuadrática en donde a vale 1 b vale menos 5 y c si no está escrita vale 0 podemos aplicar la fórmula de la resolvente para resolver esta cuadrática y así hallar a 1 y a 2 esa es una forma la podés hacer para comprobar con los valores ya dijimos a valdría 1 c menos 5 b menos 5 y c 0 para la expresión de la cuadrática pero nosotros vamos a aplicar otro método que es más directo para cuando tenemos dos términos cuando tenemos el valor de a y de b solamente de la cuadrática y cuando c no aparece lo que se hace en estos casos es sacar factor común de la variable a en este caso que habitualmente es x pero bueno vamos a poner a sacamos factor común a afuera y si yo saco la a tengo que dividir a cuadrado entre a me da a y eso quedará en el primer término y menos 5 a dividido a me dará menos 5 podemos hacer este cálculo auxiliar aparte entonces tengo que dividir cada uno de los términos de la expresión original entre lo que salió entre el factor común y el factor común es a y no al cuadrado porque siempre entre lo que se repite se elige lo que tiene menor exponente que sería a la primera hagamos la división entonces al cuadrado dividido a al cuadrado dividido a restamos los exponentes el cuadrado se va con a y me queda a por eso es que adentro del paréntesis tengo una a en el primer término en el segundo término tenemos menos 5 a y debemos dividir eso entre lo que salió que sería a se va a con a y me queda menos 5 por eso es que acá tenemos un menos 5 para comprobar si está bien podemos hacer distributiva a por a a cuadrado y a por menos 5 menos 5 a bien entonces tenemos ya la expresión escrita en forma de multiplicación entonces tengo una multiplicación cuyo resultado debe ser 0 una multiplicación es 0 cuando uno de los factores es igual a 0 o sea por ejemplo si yo tengo dos números a por b y el resultado es 0 acá hay dos opciones que a valga 0 o que b valga 0 ya que 0 por cualquier otro valor me va a dar 0 y esto puede ser válido para esto o para esto por ejemplo 1 por 0 0 o 0 por 4 0 entonces ya sea que a sea 0 o que b sea 0 estaremos llegando a una respuesta correcta análogamente entonces aquí las posibilidades son que a valga 0 o que toda esta expresión que todo ese factor sea igual a 0 igualamos a 0 a cada uno escribimos de la siguiente manera entonces si esta multiplicación es igual a 0 puede pasar que a sea 0 o esta expresión significa o que a menos 5 me dé igual a 0 entonces aquí ya hallamos a 1 a 1 igual a 0 y de acá despejamos la el menos 5 pasa como más 5 0 más 5 5 entonces ya hallamos de la cuadrática a 1 y a 2 si aplicas la fórmula de la resolvente que a 1 2 igual a menos b más menos todo lo demás te tienen que salir los mismos números comprobar ahora vamos a volver a retomar lo que escribimos arriba dijimos que el logaritmo en base 2 de x era a pero ahora tengo dos posibilidades para a según las que encontramos que a valga 0 o que a valga 5 entonces decimos si a vendría a ser igual a a 1 esto quiere decir que a valdría 0 y que tendría que sustituir el 0 en esta posición nos quedaría entonces logaritmo en base 2 de x igual a 0 logaritmo en base 2 de x igual a 0 aplicando la definición nos quedaría 2 a la 0 igual a x todo número elevado a la 0 da 1 por lo tanto la x puede valer 1 es una de las soluciones vale 1 ahora si trabajamos con a2 que nos había salido 5 sustituimos la a por este 5 quedándonos de esta forma logaritmo en base 2 de x es igual a por lo tanto igual a 5 aplicamos definición 2 a la quinta debe ser igual a x 2 a la quinta 32 y ese es el valor que buscamos entonces en este caso tenemos dos soluciones posibles que x valga 1 o que x valga 32 las dos son respuestas válidas para esta ecuación punto y tenemos de nuevo una expresión cuadrática la escribimos de esta manera para que quede un poco más cómodo y sustituimos lo que se repite por una letra cualquiera vamos a decir en este caso que logaritmo en base 3 de x es t podemos elegir cualquier otra letra hacemos entonces el cambio de variable y sustituimos la t en estas dos posiciones por lo tanto esto sería lo mismo que decir t cuadrado y este término sería lo mismo que decir t el 6 bajaría y eso está igualado a 0 trabajamos entonces con esta expresión que es ya una cuadrática completa a b y c en este caso a vale 1 ya que acá tenemos un 1 b vale 1 y c vale menos 6 tal cual como tenemos escrito ahí entonces tomamos los valores 1 1 y menos 6 y sustituimos en el lugar que corresponda en la fórmula de la resolvente en a b o c cuando hacemos el reemplazo b por 1 acá y acá a también por 1 en lugar de a ponemos 1 y en lugar de c ponemos menos 6 para calcular t1 y t2 separamos en términos 1 al cuadrado es 1 4 por 1 por 6 es 24 menos por más menos y menos por menos más por lo tanto tenemos ahí un más 24 2 por 1 2 1 más 24 25 25 la raíz de 25 5 y acá ya dividimos en dos partes para trabajar con el más y con el menos menos 1 más 5 es más 4 dividido 2 2 y menos 1 menos 5 menos 6 dividido 2 menos 3 entonces ya tenemos los valores de t1 y t2 retomamos entonces esta expresión cuando hicimos el cambio de variable y tomamos las dos opciones si t vale lo mismo que t1 quiere decir que t vale 2 y ese 2 se debe sustituir acá por otro lado si t vale t2 debemos tomar el valor de t2 que es menos 3 y sustituirlo también aquí vamos a trabajar con cada uno de los casos entonces si sustituimos el 2 en esta posición nos queda expresado de esta manera aplicando la definición 3 al cuadrado debe ser igual a x 3 al cuadrado 9 y ya tenemos el primer valor de x vamos a trabajar con t2 tenemos la expresión entonces sustituimos la t por menos 3 nos queda de esta forma aplicamos la definición 3 a la menos 3 igual a x como tengo exponente negativo y abajo tengo un 1 que no está escrito puedo invertir esta fracción quedándome un tercio y el exponente se vuelve positivo 1 al cubo 1 y 3 al cubo 20 teníamos un error pero bueno ahí ya está corregido entonces x vale 9 o vale y también puede valer 1 sobre 27 2 2 1 2 2 3